¿Feride? Señora, ¿qué pasó, hija? ¿Qué haces aquí? Salí. Tengo que encontrarla. ¿Qué dices? Estás muy mal, hija. Ver, entra. Con cuidado, entra. Toma, bébelo. Gracias, señora Aizé. Escucha, hija. Si estás aquí para preguntar si puedes quedarte, ya sabes que a mi esposo no le gustan las visitas. Ha estado bebiendo. No estamos bien. No importa. No lo hice con esa intención. Necesito encontrar a Selim. ¿Selim? ¿Que no está trabajando donde lo recomendaste? No. Lo echó a perder todo. Ay, hija. ¿Pero qué pasó? No puedo decirle, señora. Estoy en problemas. Todo depende de Selim. Solo él puede salvarme. Lo he llamado, pero no ha querido contestarme. Ni en su casa. A usted sí le contestará. ¿Y qué le voy a decir? Dígale que venga. Todo depende de Selim. Mi vida completa está en sus manos. Señor Aizé, lo perdí todo. Estoy acabada. Ayúdeme, por favor. Llámelo. Hola, tía. Hola, hijo. No he sabido nada de ti. Perdón, he estado muy ocupado. Eso no me importa. Tienes que venir. Te espero a comer. Tía, hoy no puedo ir. Sin peros, por favor. Te espero en la tarde. Tenemos que hablar de algo. ¿Hablar de qué? Es sobre tu tío. ¿Y ahora qué hizo? Tienes que venir para que te lo cuente. Está bien. Allá nos vemos. Va a venir. Muchas gracias, señora. Gracias por todo. Nunca olvidaré este favor. Ya llegó. Hola. Entra. Tía, ¿te encuentras bien? Dime qué pasó. Pasa, hijo. Entra. ¿Friday? No irás a ninguna parte. Te lo ruego, Selim, explícame. Oye, no te explicaré nada. ¡Claro que lo harás! No irás a ningún lado sin antes decirme. Por favor. Beboe, quítate, quítate. No, amigo. Tranquilízate. Me dirás por qué me hiciste esto, Selim. Ya, quítate de la puerta. Te lo ruego, Selim. Si tienes un poco de conciencia, dímelo. Selim. Éramos amigos. Te encontré en trabajo. Te di todo lo que tenía cuando necesitabas dinero. No seas así conmigo. ¿Por qué me haces esto, Selim? Dime, hijo. ¿De qué hablas? No es asunto tuyo. Pero mío sí. Estoy acabada. Arruinaste mi honor, orgullo, mi vida, todo. ¡Ya cállate! Estoy en la calle, Selim. No tengo a dónde. El hombre que amo me odia. Nadie me vea en la cara. Selim, hijo, ¿qué hiciste? Mejor déjanos solos. ¿Qué es lo que quieres? La verdad. Por favor, Selim, dime. ¿Te dieron dinero? ¿Te obligaron a hacerlo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Por favor, dime. Te lo ruego, Selim. No puedo hablar de eso. Pero me pagaron. Dímelo, Selim. ¿Y si te consigo dinero? ¿Perdón? ¿Dinero? ¿Y cómo lo harás? Si confiesas quién me hizo esto frente a la familia, te doy lo que me pidas. ¿Cuánto quieres? Doscientos mil estaría bien. De acuerdo. Pero le dirás a todos. Y me vas a decir quién está detrás de esto. Consigue el dinero y hablamos. No esperaré mucho. Lo tendré hoy. Pero no te vayas. Regreso en un momento. No se conozca. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Pero no te vayas. No te vayas.